El caso de la familia Longo es uno de los más infames de la crónica negra estadounidense. Ocurrido a finales del año 2001, consiguió acaparar el interés de toda la nación, incluso tras los sensibles acontecimientos del 11 de septiembre. El horrendo crimen tuvo un impacto significativo en todo el país, además de generar varios debates en el ámbito legal, y sobre todo con respecto al papel del periodismo en torno a este tipo de tragedias. El miércoles 19 de diciembre del año 2001, un sujeto llamó a la policía después de encontrar el cadáver de un menor de aproximadamente 5 años de edad flotando a las orillas de Elsie Bay, en la ciudad de Walport, Oregon. No mostraba signos de traumatismo y solo vestía su ropa interior. Los forenses no estaban seguros de las causas de su muerte, pero pudieron probar que llevaba dos días sumergido en el agua. En el área no se había registrado la desaparición de ningún niño pequeño, lo que dio inicio a una investigación para averiguar su identidad. La policía divulgó una fotografía editada de su rostro, con la esperanza de que pudiera ser reconocido. La noticia fue difundida por los medios de comunicación locales, y aunque no existían mayores antecedentes, se insinuó que podía tratarse del resultado de un trágico accidente protagonizado por un vehículo, que posiblemente se precipitó a la bahía tras caer desde el puente Linslow. Aunque sobre el asfalto no se encontraron marcas de derrape, ni nada que indicara que algo similar había ocurrido. Las labores de búsqueda se centraron cerca del lugar del hallazgo, donde las autoridades esperaban encontrar un automóvil sumergido, al conductor y tal vez a toda una familia. Este parecía ser otro lamentable suceso ocurrido, en las aguas del condado de Lincoln. En el mes de noviembre dos adolescentes fallecieron, cuando fueron arrastrados por la corriente cerca de unos roqueríos en Depot Bay. A principios de diciembre cuatro hombres habían muerto ahogados, cuando su bote se volcó cerca de Newport. Otros dos cadáveres aparecieron flotando en el río ese mismo mes, aunque por lo visto se trataba de un par de personas, que decidieron quitarse la vida. El sábado 22 de diciembre, y mientras varios buzos seguían registrando el área a orillas de Elsie Bay, vieron con el cuerpo semidesnudo de una niña de aproximadamente tres años. El nuevo hallazgo elevaba a 10 el total de víctimas mortales en menos de dos meses, lo que evidentemente conmovió a toda la comunidad. Se improvisó una suerte de santuario sobre el puente Linslow, donde fueron encontrados los dos menores, sin embargo este último caso parecía ser diferente. Aunque los medios se encargaron de dar a conocer la triste noticia, en un principio la policía omitió un detalle importante, y es que la niña tenía la funda de una almohada rellena de piedras, atada a uno de sus tobillos. Las sospechas de que todo se había tratado de un lamentable accidente, se desvanecieron de inmediato. Otra funda con piedras estaba sumergida muy cerca del lugar, lo que hizo suponer a los investigadores que posiblemente el cadáver del otro menor, también la tenía atada a uno de sus pies, pero se había aflojado, lo que permitió que saliera a flote. De los cientos de llamados que recibió la policía, con respecto a la fotografía del niño no identificado, que poco antes apareció en los noticieros, había una mujer que afirmaba conocerlo. Según la testigo, se trataba de Zachary Longo, de 4 años. Ella misma había trabajado como niñera para su familia días antes, y también había estado al cuidado de sus dos hermanas. Tras este testimonio, los investigadores se toparon con una sorpresa, y es que toda la familia Longo estaba desaparecida. Christian Longo, de 27 años, y su esposa Mary Jane, de 34, tenían tres hijos, Madison de 2, Sadie Ann de 3, y Zachary de 4. Comparando fotografías familiares, se pudo probar que los dos cadáveres correspondían efectivamente, a Zachary y Sadie Ann Longo. Amigos del matrimonio y miembros de la iglesia de testigos de Jehová, a la que asistían con frecuencia, afirmaron que vieron a la familia Longo por última vez en Michigan, tres meses antes de los hallazgos. Tanto los padres de Christian como los de Mary Jane, habían dado aviso a las autoridades de Michigan, que estos se habían marchado abruptamente de la propiedad en donde vivían, y que ignoraban su paradero. El hecho de que dos de los hijos de la familia Longo, aparecieran en una bahía de Oregon, a más de 3.200 kilómetros de distancia, resultaba desconcertante. Los investigadores pudieron averiguar que la familia Longo, había rentado una vivienda muy cerca de Elsie Bay. Al registrar el inmueble se encontraron algunas prendas de vestir, además de la licencia de conducir de Mary Jane, fotografías familiares, juguetes, y libros infantiles en uno de los contenedores de basura del edificio. El administrador afirmó que el día 16 de diciembre, Christian Longo le comentó que pronto abandonarían el lugar, pues supuestamente planeaban tomar un vuelo a Michigan. Varios helicópteros de la policía y la guardia costera, sobrevolaron todas las carreteras y vías fluviales de Walport. Se interrogó a cientos de residentes del área, pero ninguno parecía saber nada en relación al caso, hasta que el 27 de diciembre, entre uno de los buzos de búsqueda encontró dos maletas sumergidas, bajo un embarcadero cercano a los condominios, donde había alojado la familia Longo, en Elsie Bay. En una de ellas, se encontraba Mary Jane, y en la otra el pequeño cuerpo de Madison, de dos años, junto a un par de mancuernas, para evitar que saliera a flote. Las autopsias confirmaron que ambas habían muerto por estrangulamiento. Al día siguiente, Christian Longo, fue incluido en la lista de las 10 personas más buscadas por el FBI, en vista que se trataba del único miembro de la familia, que aún estaba desaparecido, y sobre el cual recayeron todas las sospechas. La única pista con la que contaba la policía, fue el testimonio de un hombre, que afirmó haber visto una minivan de color rojo, a las 4.30 de la madrugada, del 17 de diciembre, justamente sobre el puente, donde fueron encontrados los cuerpos de Zachary, y Sadie Ann Longo. Se le acercó, y le preguntó si necesitaba ayuda, pero este se negó cortésmente. La descripción del sospechoso coincidía con la de Christian, y aquello lo ubicaba en una de las escenas de los crímenes. Si bien no tenía antecedentes penales por conductas violentas, las autoridades descubrieron que estaba involucrado en una serie de estafas, e incluso tenía dos órdenes de arresto en Michigan y Ohio, por violación de libertad condicional, hurto, robo, y falsificación de cheques. Pocos días más tarde, la policía recibió la información de que un tal Christian Longo, había solicitado empleo en un Starbucks de San Francisco. El FBI intentó tenderle una trampa, y el gerente de la tienda le dejó un mensaje en su buzón de voz, para citarlo a una entrevista de trabajo al día siguiente. Varios agentes encubiertos se mezclaron entre la multitud, pero el sospechoso jamás se presentó. Christian Longo no solo estaba siendo buscado a nivel nacional, sino que además apareció en un reportaje del popular programa de televisión Most Wanted, el 12 de enero del año 2002, en donde se llegó a ofrecer una recompensa de 50 mil dólares, por cualquier información que condujera a su arresto. Ese mismo día, una mujer de Montreal, que vio la emisión, se comunicó con la policía, asegurando que había conocido a Longo en un hotel de Cancún, México, el 27 de diciembre del 2001, mientras se encontraba de vacaciones, aunque este se había presentado bajo el nombre de Brad, y posteriormente Mike, algo que le pareció sospechoso. Christian Longo sería arrestado por agentes del FBI y una cuadrilla de oficiales mexicanos, el 13 de enero en la ciudad de Tulum, Quintana Roo, unos 125 kilómetros al sur de Cancún, y devuelto a los Estados Unidos al día siguiente. Los detalles de los crueles crímenes cometidos por Longo, estaban a punto de salir a la luz. Christian Michael Longo nació en Ipsilanti, Michigan, el 23 de enero de 1974. Se crió en el seno de una familia de clase media, testigos de Jehová, y no se registran eventos traumáticos en su niñez. El mismo Longo afirmaría en una entrevista, que tuvo una infancia feliz, y que disfrutaba asistiendo a la iglesia junto a sus padres y su hermano, todos los fines de semana, además de salir a difundir su religión, puerta a puerta. En la escuela fue descrito como un chico inteligente y carismático, pero egocéntrico, irresponsable y poco constante. A la edad de 19 años conoció a Mary Jane Baker, una joven de 25, que asistía a la misma congregación, con la cual se comprometió ese mismo año. Fue entonces, que ocurriría un incidente que le trajo bastantes problemas. Christian le compró a su prometida un costoso anillo de diamantes de 3 kilates y medio, que debía pagar en varias cuotas. Por aquel entonces trabajaba en una tienda de cámaras fotográficas, y no ganaba demasiado dinero. Aquello lo frustró tanto, que robó 108 dólares de la caja registradora. Él y sus compañeros fueron interrogados por la jefatura, sin embargo se hizo el desentendido. Se desconocen los verdaderos motivos, pero al día siguiente Christian dejó un cheque por los 108 dólares sobre el mostrador, y presentó una carta de renuncia. El hecho llegó a oídos de la congregación de testigos de Jehová de la cual formaba parte, y fue duramente sancionado. Afirmaba estar arrepentido, y se comprometió a jamás volver a cometer un acto ilegal o inmoral, aunque su reputación quedó irremediablemente manchada ante toda la comunidad. Poco después, Christian y Mary Jane contrajeron matrimonio, se convirtieron en padres, y tuvieron tres hijos de forma consecutiva, Zachary, Sadie Ann, y la pequeña Madison. A pesar del incidente del robo en la tienda, la misma familia de Mary Jane, vio con buenos ojos la unión entre ambos jóvenes. Afirmaban que Christian parecía ser un buen marido, y todavía mejor padre. Siempre estaba preocupado por ellos, y era sumamente cariñoso. Además había conseguido empleo en una empresa encargada de la distribución del New York Times, en donde llegó a convertirse en gerente, por lo que su situación económica era bastante holgada. Compró una casa en un bello barrio residencial de Michigan, vestía ropa elegante, y conducía vehículos lujosos. Por lo visto, los problemas comenzaron en 1999, cuando Christian decidió renunciar a su cargo, y poner en marcha sus propios proyectos. fundó una empresa de limpieza para contratistas, pero las deudas se acumularon, los pagos de sus clientes se atrasaron, y el negocio fracasó de forma estrepitosa. Aún así, no le dijo nada a Mary Jane, pues estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, por mantener su ostentoso estilo de vida. Convenció a su propio padre que el negocio estaba siendo un éxito, y este accedió a invertir varios miles de dólares en él. Saturó sus tarjetas de crédito, y falsificó cheques para cobrar dinero de sus ex clientes, mientras continuaba manteniendo las apariencias ante toda la comunidad, y su propia familia. En mayo del año 2000, Mary Jane llamó a su hermana, y le contó que había descubierto un par de correos electrónicos, que su marido le estaba enviando a otra mujer. Cuando decidió encararlo, este le dijo que ya no la amaba, pero aún así continuaron juntos. Poco después, Christian sería detenido, y acusado de falsificación de cheques. Recibiría una sentencia de tres años de libertad condicional, y se comprometió a pagar una multa millonaria, aunque no tenía ingresos. Según él, no podía admitir ante la comunidad que estaba en bancarrota. La congregación de testigos de Jehová a la que asistía, se enteró de toda la situación, y esta vez sería expulsado, pero lejos de escarmentar, Christian continuó cometiendo ilícitos, para salir de sus problemas financieros. Incluso obtuvo una tarjeta de crédito a nombre de su padre, y acumuló una deuda de más de 100 mil dólares, mientras seguía malgastando el dinero en lujos innecesarios, como coches cero kilómetro, o motos de agua, para disfrutar sus vacaciones. La situación se volvió insostenible, cuando los acreedores comenzaron a llamarlo constantemente, y decidió vender la casa, y mudarse con su familia a Ohio, violando de paso las condiciones de su libertad condicional, al salir del estado. El dinero pronto comenzó a escasear, y se vio obligado a falsificar cheques, e incluso robar un par de vehículos, para mantenerse en movimiento. Su esposa comenzó a sospechar, que algo malo ocurría, pero Christian intentaba calmarla, asegurándole que todo saldría bien. Finalmente se instalaron en Orebon, en un hotel de Newport. Christian consiguió un empleo, en una cafetería Starbucks, pero el salario no era suficiente, para mantener a una familia numerosa. Sería entonces, que se desencadenaría la tragedia. En sus primeras declaraciones, Christian Longo, aseguró que la madrugada del domingo 17 de diciembre del año 2001, y tras discutir con Mary Jane, al confesarle que había robado un coche, y que tenía una orden de arresto por estafa, esta enloqueció, y se encerró en la habitación matrimonial, del apartamento que habían rentado. Christian durmió en uno de los sofás del salón principal, y pocas horas más tarde, se acercó nuevamente a la habitación, en donde encontró a su esposa Gimiento, y a la pequeña Madison, tendida en la cama, sin señales de vida. Cuando le preguntó por sus otros dos hijos, la mujer le dijo que los había lanzado al río. La impactante confesión lo hizo entrar en cólera, y se abalanzó sobre ella, estrangulándola hasta la muerte. Minutos más tarde se dio cuenta que Madison aún respiraba, pero la estranguló porque según él, quería evitarle un futuro traumático y sin su familia. Introdujo ambos cadáveres en un par de maletas, y los tiró cerca de la bahía, antes de darse a la fuga. Si bien Christian se declararía culpable de los asesinatos de Mary Ann y Madison, negó su responsabilidad en la muerte de Zachary y Sadie Ann. Afirmó además que decidió huir, porque sabía que nadie creería su historia, y no estaba equivocado. Cuando se revisó el computador de Christian, se descubrió que había realizado búsquedas en internet, sobre servicios de sicariato, y visitó varios foros, donde se explicaban los pasos a seguir para cambiar la vida. Lo que indicaba que llevaba semanas planeando el crimen. Según la fiscalía, a la madrugada del 17 de diciembre, Longo estranguló a Mary Ann y a Madison, para luego introducir sus cuerpos en un par de maletas, las que lanzó cerca de la bahía. Tras regresar llevó a Zachary y Sadie Ann hasta su vehículo, condujo un par de kilómetros hasta el puente Linslow, en donde les ató los tobillos con un par de fundas de almohadas, llenas de piedras, y los arrojó al agua mientras aún estaban vivos. La actitud del acusado tras haber asesinado a toda su familia, también dejó al descubierto su descaro y frialdad. El mismo día que cometió el crimen, asistió a un gimnasio, y por la tarde se presentó en una fiesta de empleados de Starbucks, en donde le regaló un perfume de su esposa, a una compañera de trabajo. Solo se marcharía de Walport el 19 de diciembre, cuando el cadáver de Zachary, apareció flotando en Elsie Bay. Viajó en un vehículo robado hasta San Francisco, y solicitó empleo en otra cafetería Starbucks, pero jamás respondió al teléfono cuando lo llamaron para una entrevista. Según los investigadores, posiblemente solo estaba sembrando una pista falsa para despistar a la policía y al FBI, pues utilizó su nombre real para llenar la solicitud, a sabiendas que tenía una orden de arresto. Para el 28 de diciembre del año 2001, Longo era uno de los hombres más buscados del país, por lo que decidió tomar un vuelo a México, y se hospedó durante dos semanas en una cabaña cerca de las playas de Cancún, en donde no solo participó de varias fiestas al aire libre, sino que trabó amistad con un grupo de turistas británicos, y mantuvo una relación amorosa con una atractiva fotógrafa alemana. Longo se presentaba bajo el nombre de Michael Finkel, y afirmaba ser un periodista del New York Times, que recorría el mundo en busca de historias. Su farsa terminaría el 13 de enero del año 2002, cuando fue detenido por la policía. Mientras el caso se tomaba a los noticieros de toda la nación debido a su crudeza, un hombre quedó aún más sorprendido cuando la historia salió a la luz. Su nombre era Michael Finkel, un ex periodista del New York Times. Por lo visto, Christian Longo había intentado robar su identidad mientras se encontraba en Cancún, algo que Finkel de inmediato identificó como una oportunidad para levantar su alicaída carrera, pues en noviembre del año 2001, había sido despedido cuando se descubrió que inventó una entrevista sobre el comercio de esclavos en Mali. Aquello no solo arruinó su reputación, sino también su credibilidad ante la opinión pública. El hecho de que el asesino utilizara su nombre, despertó su curiosidad y le envió una carta a la cárcel, pues pensaba que podría conseguir su historia en exclusiva. Su olfato de periodista no falló, y en abril del año 2002, Christian Longo lo llamó por teléfono. Finkel se dio cuenta que Longo no escogió su nombre al azar, sino que leía todos sus artículos y anhelaba ser como él, un reportero que realizaba entrevistas, notas interesantes y que recorría diversos países. Ambos hombres entablaron una relación cercana, y el periodista comenzó a visitarlo una vez a la semana a la cárcel. Longo aseguró que le contaría toda la verdad, y que demostraría que era inocente de los crímenes que se le acusaba. A cambio, Finkel obtendría una historia llamativa para plasmar en un libro que no solo le permitiría redimirse ante la opinión pública, sino también a ganar miles de dólares. Tiempo después, Finkel se dio cuenta que Longo lo estaba utilizando hábilmente para fabricar una coartada verosímil antes de su juicio. Le entregaba información falsa que el periodista conseguía desmentir al revisar los antecedentes del caso, pero Longo en vez de enfadarse al ser descubierto, se lo agradecía. Si Finkel conseguía desbaratar sus mentiras, la fiscalía posiblemente también lo haría. De esta manera, Longo consiguió perfeccionar y darle cierta coherencia al testimonio que entregó cuando fue detenido, agregando detalles gracias a la intervención del periodista, que aunque se recriminaba por el papel que estaba jugando en el caso, continuó realizando las entrevistas. Todo aquello no serviría de mucho, pues el 16 de abril del año 2003, Christian Longo sería encontrado culpable de los cuatro asesinatos y condenado a la pena de muerte. En una entrevista cedida tiempo después, Michael Finkel reconoció que generó una suerte de amistad con Longo. De hecho, tras el juicio, él mismo lo llamó por teléfono y finalmente le confesó que había asesinado a toda su familia. Finkel sabía que su trabajo podía ser catalogado de poco ético, pero al mismo tiempo se trataba de una oportunidad única al enfrentar a un verdadero psicópata y también de recuperar su carrera. En el año 2005, Finkel publicaría True Story, un libro basado en su experiencia con el asesino, obra que sería adaptada al cine en el año 2015 y protagonizada por James Franco y Jonah Hill. A día de hoy, Christian Longo continúa encerrado en la penitenciaría estatal de Oregon, aunque en diciembre del año 2022 se le conmutó la pena de muerte por presidio perpetuo sin posibilidad de libertad condicional, algo que causó gran indignación entre los familiares de las víctimas. El caso guarda varias similitudes con el de otros reconocidos criminales estadounidenses que asesinaron a sus propias familias a sangre fría, como John List o Chris Watts, el monstruo de Denver. Christian Longo era un psicópata narcisista, pretencioso, derrochador, irresponsable, mentiroso y egoísta, que siempre trataba de salirse con la suya. Su simpatía y apariencia jovial le ayudó a engañar a muchas personas, algo de lo que él mismo se jactaba, pero cuando se dio cuenta que sus estafas y robos podían llevarlo a la cárcel, prefirió darse a la fuga con su familia. Tanto su esposa como sus hijos representaban un gasto de dinero y un escollo para sus planes, por lo que decidió eliminarlos e intentar rehacer su vida sin un solo ápice de arrepentimiento. Acceder a las entrevistas con el periodista Michael Finkel era parte de un descarado plan para elaborar su propia defensa, pues quería evitar ser condenado a la pena de muerte. Pero quizá lo más despreciable del caso es que Longo intentó minimizar sus crímenes al culpar a su esposa de haber asesinado a sus dos hijos mayores, aunque por suerte el jurado no le creyó. Michael Longo no será ejecutado, pues su pena fue conmutada a presidio perpetuo, aunque es muy probable que nunca salga de la cárcel. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.